Estamos con un nuevo video en el canal amigos Y hoy se me ocurrió hacer un video Demasiado extremo Osea vamos a hacer un reto y vamos a Tratar de sobrevivir con cero pesos En todo el día, creo que ese video nadie lo ha Hecho en Youtube, bueno Hasta no he investigado, nadie lo ha hecho Pero osea si se me llega a ocurrir No se, una paleta, comida Lo que sea, algo para tomar, tengo que conseguirlo Por mi propia cuenta, no puedo gastar de mi dinero No traje dinero en mi cartera, vine vacía Mi cartera Puedo acercarme a la gente para que me regale Una moneda, o tal vez si se acerca un fan A pedir una foto, decirle que si me puede regalar Una moneda, puedo pararme, no se En un semáforo, para que me puedan Regalar una moneda los señores Me moriré de hambre No se que puedo pasar en verdad, no se que puedo pasar en este video Pero vamos a intentar Este reto, pa Pues amigos, estamos en el parque principal De mi ciudad Orizaba, vamos a caminar A hacer la zona de juegos para ver si hay un suscriptor O una persona que me conozca Y me puede regalar una moneda, así que vamos a caminar Ráquidamente, esa alameda está súper grande Lo que tenemos que hacer Es ver quién nos regala Ni siquiera Un peso Un peso, soy feliz Porque puedo comprarme Quiero que un chiqui Ok amigos, hemos llegado A la zona de juegos Pero hace demasiado calor Vean Mis ojos Mis ojos Vean amigos Un señor está tomando Agua potable Gratis Así que tengo que ir rápidamente Para allá A ver, a ver Pues bien, encontré agua Así que vamos rápidamente A tomar agua Vamos a seguir a este señor Que estaba allá Vamos Amigos, hemos encontrado Agua Agua Gratis Que puedo tomar Y no voy a gastar Ningún peso Para esta agua Así que vamos a tomar Un trago de agua Soy feliz con esta agua He descubierto Que si se me antoja agua Puedo venir aquí Y no voy a gastar Ningún peso En agua Así que Primer punto Tenemos bueno Ok Algunos centímetros más tarde Estoy haciendo un video Saluden ¿Cómo se llaman? Eduardo Eduardo Aron Aron Y Rubén ¿Y Rubén? Sí, Rubén Son unos suscriptores fieles Me imagino ¿Sí? Sí Ok Se trata de que estoy sobreviviendo Con cero peso en todo el día No sé si Ustedes me podrían Apoyar en el día Con un peso Si era lo necesario ¿Qué creen que me pueda Comer? Unos chicles Unos chicles Entonces me imagino Que podría juntar más Y comprar una torta ¿Sería lo chico? Sí Ok Pues muchas gracias Sí Nos vemos Sí Gracias Adiós 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 Me acabo de encontrar Algunos fans Me cayeron del cielo En verdad Miren Juntar más Y todavía nos alcanza Para una torta Unas papas Unas galletas No lo sé Hay que juntar más dinero Pero creo que el día Se va a descomponer No lo sé Se siente aire muy frío Pero por eso Hay que seguir Caminando Vamos Aquí junto de mí Hay una tienda Hay una tienda Donde podemos pedir Algo de comer Y tal vez Nos lleguen a dar algo De comer Para eso hay que intentarlo Si no lo intentamos No lo vamos a lograr Así que vamos A ver si la señora Nos da algo Bueno la verdad No sé si nos llega A dar algo A la señora Porque ella nos lo va a regalar Pero va a perder Una ganancia O sea que pues Vamos a intentarlo Vamos a entrar a la tienda Quiero una vez Hola señora Estamos grabando un video De sobreviviendo Con cero peso En todo el día O sea que no hemos comido nada Estamos grabando Este video Y quería preguntarle Y decirle Que si nos podía Si no nos podía regalar Algo de comer No sé si Que tiene cuernitos Y una torta Pero si me lo podría regalar Ok Un cuernito Un cuernito Vale Vale Está bien Gracias Ok la señora Nos va a regalar Un cuernito Para comer Así que vamos a esperar Un momento Y nos llevamos A este cuernito Algunos centímetros Más tarde Gracias señora Con esto puedo comer señora Así que muchas gracias Y pues Es hora de disfrutar De este cuernito Nos vemos Gracias Este cuernito Que la señora Nos ha regalado Así que muchas gracias A esa señora Se le va a multiplicar Si quieren un pedazo Dale un bonito Y te convido Un pedazo Y es hora De darle La primera Mordida Estamos haciendo Un video De sobreviviendo Con cero pesos En todo el día Así que no he comido Solamente Bueno Solamente Una señora Me puede regalar Un cuernito Pero no sé Si nos podías Apoyar Con un peso Para el video Es que se puede Deje mi casera Awww Bueno amigos Tenemos que cruzar Del otro lado El único problema Es que Hay que cruzar Un puente Un puente colgante Vean eso No vas a decirme Que te da miedo Esto puede salir mal Porque el puente Este puede caer La altura no me da miedo Lo que me da miedo Es caerme a ese lago De lava ardiendo Esperemos que eso no pase Y vamos a esperar Que la gente pase Para que sea nuestro turno No te detengas Y no mires abajo Esto se mueve Demasiado No miro abajo No miro abajo No miro abajo Se me hagan caer Como la película de Shuey No mires abajo No mires abajo Shuey Ya mire abajo Aline ¿Hacemos una fiesta? No No, 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 no Esto es pego Porque tú no tienes Ni por donde agarrar Ay, Santa Cachucha No puedo hacerlo Cuida mucho la cámara Los fans tienen que ver Ah, se me cae No Vamos a bailar Vamos a bailar No, no corras Ay, Dios No puedo Si se pudo Si se pudo No sobrevivimos ¿Te imaginas que se te caiga El teleférico en la cabeza, Valeria? ¿Qué harías? Un beso Vale, se va a caer Si no son de mi ciudad de Orizaba Los invito a ponosela Sin duda Esta bonita ciudad Porque tienen muchísimas cosas que ver En la zona donde estoy Hay monos Hay cocodilos Hay un teleférico Hay muchísimas cosas Así que los invito A venir Amigos Acabamos de hacer una buena causa En serio Siempre que tengas un peso O lo que tengas Deben de dárselo A las personas que más lo necesitan Y no comprarse algo malo En verdad Siempre hay que apoyar Ok, 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 ok Listo, se puso en rojo Vienen carros Vienen carros Vienen carros Vienen carros Vienen carros Es en serio, nadie te regala un peso Pues amigos, ya hicimos el intento Y ninguna persona me regaló un peso En verdad, no es respuesta a regalarme un peso Pero nadie me pudo regalar un peso Así que vamos a intentar con otro semáforo Vamos a esperar aquí el semáforo que esté en rojo Listo, listo, listo Que la cuentan todos los carros Y pedimos dinero Vamos a intentarlo Hola señora, ¿tene un peso que me regale? Gracias Hola señora, ¿tene un peso que me regale? Gracias Hola señora, ¿tene un peso que me regale? Gracias Señor, ¿tene un peso que me regale? Gracias ¿Tiene un peso que me regale? Gracias Yo soy sincero que nadie regala un peso En estas épocas, en serio No sé cómo los señores tenían para tomarse una cerveza Y no para regalarle un peso a un niño Pero bueno, vamos a seguir intentando Dos horas después Pues amigos, después de una buena caminada En el rayo del sol Este es un horno Sí A tomar un poquito de agua gratis Porque en serio, tenemos muchísima sed Así que vamos a tomar Tantita agua Vamos a tomar de nuevo Tantita agua, amigos Ya está caliente el agua, en serio Ya no me sabe cómo la primera vez Está caliente el agua Pero pues es agua limpia Y gratis Bueno amigos En serio, ya no puedo más Ya no puedo más Llegamos toda la mañana Y toda la tarde grabando Y en verdad Hay que ir a comer A mi casa Creo que es el final ¿No vas a decir adiós, don? Y llegamos al final de este video Sobreviviendo con cero pesos En todo el día En verdad es un reto muy extremo Pero si me dan ganas De volver a hacerlo Si este video es muy apoyado Y llega más de 10 mil likes Vamos a hacer el video De sobreviviendo con cero pesos En todo el día Si te gustó este video Dale like Y suscríbete al canal Si no lo has hecho Activa la campanita Para que te vean todos mis videos Sígueme en tus redes sociales Instagram, Twitter y Facebook Para que te haya enterado Todo lo que hago con mi vida Aunque no hago nada productivo Ya saben amigos Nunca hasta siempre Nos vemos en la próxima ¡Bye!